Súper, 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 can, can, can Súper, 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 can Peatones que vais por la acera Conductores sobre la calzada Precaución en ciudad, carretera No jugues con el tráfico, nada Os lo dice uno que sabe mucho Os lo dice todo un súper chucho Súper, 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 can, can, can Súper, 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 guay Es un perro charla, tan, tan, tan Otro como el noal Súper, 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 can Súper, 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 can Súper, 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 can, can, can Nos enseña a filmular ¿Os dais cuenta del malo que tiene el tiempo? Menuda tragedia Tenía que llegar el diluvio a la hora del recreo Con lo fácil que sería que tuviese en horas de clase El clima es el clima, Pancho, no entiende ni de recreo ni de lecciones Pues que el clima se informe Propongo que hagamos el recreo en la clase ¿Nos dejarás jugar al fútbol aquí dentro? Por supuesto que no ¿Y a chorro media manga mangotero? ¿Entonces? Vamos a jugar al tráfico Vamos, vamos Para protestar, primero hay que saber de lo que se protesta Si lo sabemos Me apuesto un helado A que os lo pasáis hoy más chupi jugando al tráfico que al fútbol Vamos a sacar el material que habéis hecho estos días en Pretecnología A ver, ¿quién se ocupa de señalizar las calles? Yo ¿Y quién va a ser el semáforo? ¿Tú, Javi? ¿Yo? Sí Pero si yo soy demasiado mayor para hacer de semáforo Pues yo creo que te va estupendamente ¿Por qué? Porque estás colorado como un tomate Primero vamos con las señales ¿Señalización para peatones? Yo Señal de paso obligatoria para peatones El nene Eso es Ahora paso prohibido para peatones Aquí Señal de peligro, niños Cerca hay una escuela Presente Ahora le toca el turno al semáforo Este semáforo nunca se pone verde Este semáforo te va a poner morado Ya sabéis Si es paso para peatones Miramos a un lado y a otro Si vienen coches, esperamos Cuando pasen, volvemos a mirar Y si no viene ninguno, pasamos Si el semáforo en rojo para los coches Y en verde para peatones Se supone que no pasarán coches Pero de todas maneras Conviene mirar antes de cruzar Despacito y buena letra, doña Ibu Que en días como hoy Y con un chaparrón como el que ha caído Se produce mucho riesgo de accidentes Yo no es por asustarle, don Sufrido Pero me da la sensación de que resbalo Ir con precaución es ir seguro No, si segura, yo estoy muy segura ¿Está usted segura? Segurísima Pero es una sensación No, si yo no lo dudo, pero... Pruébeme No, si yo... Que me pruebe Está bien ¿Ve usted eso rojo de ahí? ¿Rojo? No me diga que no lo ve Ah, sí Una cosita roja que se mueve ¿Qué será? ¡Prene, prene por su madre! ¡Prene! ¿Qué? Me ha costado un poco Pero al final me he dado cuenta De que pasaba una ambulancia Los días de lluvia son topeguay ¡Gambiarro, qué niño! No sabe la ilu que me haces de servicio, profesor Yo siempre quise ser bombero, ¿sabe? No te emociones, atasco Si hemos montado este choque Es con la finalidad de secuestrar a Super Khan ¿De acuerdo? ¿Y no podríamos apagar un fuego que fuera pequeñito? No, no Una fogatita no te daño a nadie, excelencia Una fogatita Somos malos, crueles y perversos No podemos apagar ningún incendio En todo caso, lo que nos correspondería Sería provocarnos ¿Qué sacrificado es el perverso, eh, profesor? No, si tienes vocación Además, no me líes Este coche es un alzuelo Para que esa banda de microbios Piquen como boqueroncitos Y caigan en mis siniestras garras Pero qué listo es usted, profesor Cómo ahondan los intrincados recovecos De la mentalidad infantil Pero qué cacho de genio está usted hecho, de verdad Por favor, por favor Solo pensar en lo lumbrera que es su excelencia Se me pone, se me pone la carne de gallina Mire, mire, fíjese Lloraría, lloraría, fíjese No, no, no No, no pensará que le estoy haciendo la pelota, ¿verdad? Me estás haciendo justicia, atasco ¿Por qué no vamos al parque a jugar? Antes tendríamos que tomar notas Para nuestro trabajo sobre el tráfico y clima Buah, paso Vámonos, supercán ¿A dónde vas tan deprisa, tierna criaturita? Al parque ¿No te gustaría ir al parque montado en este coche tan bonito y tan aparente? Si pudiera ¿Puedes? ¿A que puede? Hombre, para algo lo hemos mangado Manejado, manejado, manejado ¿De verdad que puedo montar? ¿A qué esperas? Vamos, super ¿Qué hace el mosca? El señor bombero me ha invitado a dar una vuelta en su boli ¿De verdad? Afirmativo Estamos haciendo una campaña de confraternización entre los niños y los bomberos Si os apetece, podéis subir todos Me apetece un montón Y a mí, además puede servirnos para el trabajo del tráfico Venga, carabollo el último Y el perrito, ¿no viene? Venga, supercán No te pongas borde Claro, tío Estos señores van a pensar que tienes algo en contra del cuerpo de bomberos ¡Socorro, bomberos! ¡Socorro! ¡Socorro! Mi gato se ha subido un árbol y no sabe bajar Pero señora, si no sabe bajar, ¿para qué se sube? Por favor, bomberos Tienen que ayudarla Son bomberos Tú calla, monicaco ¡Se lo ruego, se lo ruego! ¡Te lo ruego, te lo ruego! ¡Te lo ruego, te lo ruego, te lo ruego! ¡Ayúdenme, ayúdenme, que es muy chiquitín y no sabe bajar! ¡Al árbol! Pero mi señorita, también los gatos me dan mucho más ¡Al árbol, he dicho! ¡Qué divertido es esto! Sí, sí, divertido ¡Que se me está quemando el taller! ¡Con bomberos! Pues sí que... Con que no quería fuego, ¿eh, mi sargento? ¡Fuego, fuego! ¡Vengan! Un gato, un incendio, un parto, dos inundaciones y un escape de gas Debemos ser los únicos bomberos de la ciudad ¡Pero ya son nuestros, profesor Malavibra! ¡Míos, atasco! ¡Míos! ¡Yo soy el parecido y no tengo nada de democracia! ¿Qué pasa? ¡Es una trampa! ¡El que se mueva es mi coño muerto! ¡Donde sepa los fantasmas, que siempre nos encontramos en todas partes! ¡Cállame, Escalada! ¡O la que va a ir de fantasma vas a ser tú! ¡Pero por qué frenas! ¡Por qué hay un guardia y hay un montón de gente! ¡Que nos quiere decir algo! ¡No! ¡Más servicios! ¡No! ¡Qué casualidad, oiga! Estaba pensando en llamar a los bomberos cuando de pronto... ¡Pum! ¡Los bomberos! ¿Qué sucede, agente? Si hay un incendio, nosotros no podemos apagarlo, señor agente ¿Verdad, mis sargentos? No Nos hemos quedado sin agua ¡Sí! Es que hay mucha, mucha sequía, ¿sabe usted? Hay tanta sequía que las ranas lloran cantimploras ¡Cierra el pico, atasco! No es un fuego, es un sorambulco Es que no podemos perder el tiempo con esas pequeñeces Nuestra misión es más alta ¿Más alta que la cornisa de un décimo quinto piso? Sí Y subir tan alto nos marearía Claro, es que vivimos en un sótaro Bueno, déjenme la escalera, yo mismo realizaré el trabajo Nosotros nos apeamos, señor bombero, para que trabajen con mayor comodidad Eso, no vaya a ser que por nuestra culpa metan la pata Hasta otro día y muy amables Adiós Bueno, vamos, muévanse ¿Qué pasa con la escalera? Bien, mire usted, es que... Nos pone en un compromiso Sí, es que nosotros necesitaríamos consultarlo con nuestros... Jefes Sí, sí Tenemos un servicio especial para sonámbulos Son ambuladores, son ambulantes, son ambul... ¡No! Son ambulistas Que lo harían Y me duele confesarlo Mucho mejor que nosotras Son especialistas No se hable más Exijo que me presten la escalera aquí A la autoridad Con objeto de realizar un acto humanitario Esto terminará mal atasco Aunque sea repetirse Larguémonos Cuando cruzamos una calle y hay un agente de la circulación Debemos seguir sus señales Un guardia de frente o de espaldas a nosotros Quiere decir Prohibido cruzar ahora Es como si fuera un semáforo con la luz roja Un guardia de perfil a nosotros Quiere decir que se puede cruzar Pero igual hay que fijarse Aunque todos los coches se hayan parado Cuando la luz amarilla de un semáforo brille sola Y como a destellos O sea intermitente Se puede cruzar pero con mucha prudencia Tenemos preferencia Pero preferencia no quiere decir seguridad Que no se os crucen los cables Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!